Desata pasiones y la apodan cintura de abeja. Ingresó al récord Guinness en 1996 como la persona con más reconocimientos en solo una noche. Ella podría ser solo una, Thalía. Es el Celebrity Profile de Thalía. Thalía nace el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México. Viene de una familia de mujeres fuertes y arriesgadas. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años y todas somos un poco machas, ¿me entiendes? Como que faltó el hombre de la casa, mi madre nos sacó adelante porque ella es fuerte, ella para mí es pura vida. Ella, bueno, pues imagínate, nunca tuvo una visión de que en un futuro se fuera a convertir en un manager o algo así. Mi papá era químico, era peritográfico, era un genio. Yo me siento orgullosa y me lleno la boca diciendo que mi padre era un genio. Thalía llegó 10 años después de mi nacimiento. Entonces me quitó el lugar y hubo problemas. Pero era la chiquita, entonces pues bueno, para todos era nuestro bebé. Tuve una infancia deliciosa, muy, muy querida. Me apapachaban mucho, me consentían mucho siempre. Era una niña muy juguetona. Hice muchas travesuras y las sigo haciendo. Digo que soy una niña mujer. Cuando Thalía tenía como 10 años, 11, pues estaba con la inquietud de la preadolescencia. Me acuerdo que en ese momento me encantaba, me encantaba Prince y acababa de sacar su disco Purple Rain. Entonces todo era púrpura y yo quería teñirme el pelo de púrpura. Se le ocurrió comprar una pintura para pintarse el cabello rosado. Fui a su baño y me empecé a poner, este, esas pinturas que te duran, no sé, 15 días. Y bueno, yo me fui a dormir, yo llevaba a mi hermana pequeña y al día siguiente encontré toda mi cocina rosa y el pelo rosa. Nunca me imaginé que todo el baño impecable y glamuroso se fuera a convertir en púrpura. Ser artista exitoso es sueño de muchos, pero muy pocos lo logran. Yo cuando quería ser cantante, lo que quería, lo que yo soñaba era dar autógrafos. Como a los 8 años, yo la encontré en su cuarto y me dijo, le digo, ¿qué estás haciendo hermana? Me dice, estoy haciendo autógrafos. ¿Cómo autógrafos? Sí, para cuando sea famosa, estoy ahorita de una vez viendo cómo voy a firmar. En 1981, con solo 9 años de edad, comienza su carrera artística formando parte del grupo infantil Dindin. Como la brisa que acaricia. Éramos cuatro, éramos dos niñas y dos niños. Grabamos cuatro LPs, que bueno, realmente no pasó nada con el disco, con el grupo. Tres años después, Thalía prueba suerte en el teatro con la obra musical Vaselina. Esta obra fue muy importante en ese momento en México porque el grupo Timbiriche, que era famosísimo, eran los papeles estelares. Conocí, bueno, al jefe del grupo Timbiriche y cuando surge la oportunidad de que Sasha se sale del grupo, él me dijo, Thalía, ¿quisieras entrarte en el chico? Y yo dije, claro, claro, tonto. A finales de los 80, Thalía y Adela Noriega coprotagonizan Quinceañeras, novela producida en México por Carla Estrada. Fue un éxito, ya que iba dirigida a la juventud. Siento que Quinceañera me dio una oportunidad. Más madura y determinada a realizar sus proyectos, Thalía abandona el grupo Timbiriche en 1989 para convertirse en solista. Me fui a Los Ángeles un año completamente dedicada a estudiar, estudiar actuación, baile, música, canto, todo lo que se podía. Durante ese año, Thalía trabajó arduamente preparando el lanzamiento de su primer trabajo como compositora e intérprete. La producción discográfica salió a la venta en 1990 con el nombre de Thalía, pero el público no estaba preparado para su nuevo estilo. Me lanzó mucha polémica porque yo acababa, acababa de terminar esta telenovela Quinceañera con esta imagen de, de niña angelical y luego hice otra que se llamó Luz y Sombra también, así como, y de pronto llego con una propuesta completamente diferente. A la gente le sacó mucho de, de onda, ¿no? Entonces, yo le dije a mi mamá, no sabes que yo ya no quiero saber de esto. Contra todo pronóstico, esta producción discográfica se agotó en solo 15 días, lo que le permitió aventurarse a preparar un segundo álbum en 1991, Mundo de Cristal, con el que obtiene doble disco de oro en México. En 1992 compone Sangre y Flor de Juventud para su tercer disco, Love, vendiendo 200.000 copias en tan solo mes y medio. Su voz se propagó rápidamente a través de las estaciones de radio, pero su imagen cobró prestancia gracias a sus elocuentes atributos y no precisamente vocales. Mira, por Dios, yo creo que tengo más de lo que en algún momento, no sé, pensé o imaginé. Reconocida internacionalmente por su voz, Thalía se encamina hacia otra maceta como artista. Estaba yo en España cuando recibí en el hotel una llamada de las oficinas del señor Valentín Pimstein. Entonces, wow, para mí ese nombre era como, Valentín Pimstein, el que hizo a Verónica Castro, el que hizo a Lucía Méndez, el que hizo, ¿me entiendes? Pues él creó a las grandes de las telenovelas. Y bueno, mi mamá y yo así, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué quedar? No sé qué, ¿no? Y resulta que, bueno, buenísimo, el señor, increíble, Thalía, estoy terminando de preparar esta telenovela que se llama María Mercedes. Y he pensado en ti, me gustaría que tú fueras mi María Mercedes. Junto al destacado actor Arturo Peniche, Thalía comienza a grabar la telenovela interpretando a una joven vendedora de lotería. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y te haces daño, no lo haces a mí. En 1993, María Mercedes fue transmitida en horario estelar en varios países del mundo, rompiendo récords de audiencia. Fue catalogada en Puerto Rico como la tercera más vista en los últimos 10 años, junto a Los Ricos También Lloran y Rosa Salvaje, ambas protagonizadas por la estrella mexicana Verónica Castro. La carrera que ha destapado mi, 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 ahora sí, entre paréntesis, mi carrera a nivel mundial sería la actuación, porque gracias a Televisa las novelas se distribuyen a 180 países. Entonces la proyección que te dan estas telenovelas, que son gratis, no te las dan nada, ni una película, ni un disco. Con el impulso que le diera esta novela a su carrera, Thalía siguió promocionando su disco Love en España y América Latina, concentrando miles de fans en cada concierto. Lo que más amo es cantar con mi público, subirme a un escenario, ser yo, ser audaz, atrevida y cantarle a la gente, eso lo amo. En 1994, Thalía repite su proeza. Transmitida en los Estados Unidos, Indonesia, Portugal, Alemania y Japón, supera el rating a la entrega de los Grammys y el Super Bowl. Fui la primera vez a Miami y salí por la calle y de pronto toda la gente me empezó a rodear y me empezaban a gritar y Marimar y Thalía y me empezaban a perseguir y ahí fue cuando dije, wow, qué hermoso, ¿no? Con Marimar, Thalía no teme repetir la conocida fórmula de la encantadora chica humilde. Para darle vida a este particular personaje, Thalía solo se valió de la observación. Marimar fue muy fácil porque mi abuela es costeña, ella es costeñita de nacimiento, ella es de La Paz, Baja California. Entonces ella habla así, ¿me entiende? Habla así y grita y habla así como que se mueve todo. ¿Eso es lo que quiere? Pues no se va a poder. Yo no bajo para la fiesta por tú tampoco, mi hijito. Con María la del Barrio se completa la trilogía de las Marías en 1996, convirtiendo a Thalía en el máximo exponente de la telenovela Rosa Internacional. Me gusta mucho el hecho de poder hacer un personaje humilde, un personaje que no está preparado intelectualmente, que no tiene bases sólidas en su vida, que siempre está como a la deriva. Y de pronto llega ese cambio en el cual ese personaje se convierte en una persona fuerte, una persona de carácter, una persona que sabe dónde guiar su vida. A nuestro regreso, Thalía se convierte en toda una celebridad en Filipinas. Es el Celebrity Profile de Thalía por E-Entertainment Television.